Y continúa el avance de las modificaciones que introducirá la moneda a la reforma procesal penal. Así lo informó el ministro secretario general de gobierno a la salida de una reunión con el presidente Sebastián Piñera y los ministros Cristian La Rulet, Teodoro Rivera y Rodrigo Ginsbetter. Para efectos de ir elaborando, estudiando las distintas reformas y modificaciones que el presidente va a proponer a la reforma procesal penal. En ese sentido, prácticamente ya hemos avanzado en las distintas materias y objetivos que busca el proyecto. Y en el día de mañana, el ministro de justicia tendrá una conferencia de prensa para efecto de explicar a la opinión pública algunas materias que ya han quedado definidas.